¡Abra ahí ahora sí! ¡Cuidado! 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 ¡Mira! ¡No ha pasado nada! ¡Qué increíble! ¡Ahora sí lo vuelve! Bueno, lo podría hacer, ¿no? Uno solo, por favor, amigo. ¡Ey! ¡Cuidado! ¿Cómo le hace, no? ¿Cómo le hace? ¡Ey! ¡Puele más! ¡Puele más! ¡Súbel! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Ey! ¡No! No, 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 si no, Epa. Venga, amigo. Venga, tranquilo, tranquilo. Ya, ahora sí. Ahí viene la cara de payaso. Si cae uno, ¿no? ¿Viste? ¿Le puede caer una clave? ¿O que hay una bulla? ¿Para? ¡Eh! 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 ¡Epa! ¡Epa! ¡Para! ¡Para! ¡Ah! ¡Para! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡No, no, no! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora no. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado!